Minas de pasión, ya tenemos el avance del capítulo de mañana viernes y las cosas se ponen cada día más complicadas porque como vimos en este capítulo de hoy, pues prácticamente le están echando la culpa a Emilia de haber iniciado el incendio pues en el lugar donde se encontraban, entonces ya veremos qué es lo que pasa con esto además vimos también en el avance del capítulo de mañana que pues prácticamente le dicen a Leonardo que está embarazada de él, así que ya veremos qué es lo que pasa he leído muchísimos comentarios y la verdad es una realidad, pues prácticamente no ha pasado nada así que ya veremos qué es lo que pasa o si realmente este se cree esa mentira de todas maneras déjenme saber en los comentarios qué es lo que creen que pase ustedes los voy a estar leyendo amigos, les recuerdo que este fin de semana vamos a iniciar con los detrás de cámaras con los avances, avances semanales y con muchísimo contenido exclusivo que no van a encontrar en ningún lado más